¿Por qué será, si no lo tienes, no se quiere? ¿Por qué será, si no lo tienes, no se quiere? No te enveje amor, estoy tan cansada de esperar Si duermo, despierto para bailar Y tú no te decidas por ninguna de las dos Y tú no te decidas por ninguna de las dos ¿Por qué será, si estoy tus ojos ante viajes? ¿Por qué será, no estoy bien por todas partes? ¿Por qué será, si no lo tienes, no se quiere? ¿Por qué será, si no lo tienes, no se quiere? Ella es bonita Aunque no te dé que ir Aunque no te quiera a mí Ella es bonita ¿Por qué será, si no lo tienes, 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 no Aunque no te da bien, aunque no me quiera a mí, ella es bonita. No, 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 no. No, 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 no.